Padre, hermana, como os portéis con mi mamá y el abuelo, esta edición me voy a salir. Os necesito para los efectos especiales. ¡Los ataques! ¿Qué pasa? ¡Aquí no hay sangre! Venga, y alegría con las manitas, ¿eh? Que los efectos especiales necesitan más sangre. Miles de realizadores hemos hecho un gran esfuerzo para hacer nuestros cortos. ¿Te vas a quedar sin verlos? Plus.es presenta notodofilmfest.com Festival Internacional de Cine Comprimido, segunda edición. Igual que nuestro jurado, opina, vota y disfruta. Patrocinado por Nuevo For Fiesta. Solo en Plus.es.